El gobernador del estado de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, abrió sobre la jornada electoral que se realizó el pasado domingo, la cual, señaló, se suscitó con saldo blanco, pese a lo que se fue reportando a lo largo del día, y algunos pequeños incidentes que no representaron un peligro para la ciudadanía o la jornada electoral. Entre nada, se habló más de lo que hubo. En realidad, se estaba especulando los días antes que podría ser una jornada violenta, como no las acostumbramos en Aguascalientes, y créeme que aún cuando hay pasión siempre entre un partido y otro, entre la militancia de unos y otros, estoy convencido que fue una elección tranquila, una elección con una gran diferencia, donde la sociedad se expresó en las urnas y donde se dieron los resultados y se respetarán, sin duda, por este margen, y nos queda como una muestra de que Aguascalientes sigue siendo un Estado democrático y un Estado participativo. Con relación al resultado, señaló que desde hace unas semanas ya trabajan en el tema de la entrega, por lo que esperaba que a finales de este mes y principios de julio se pueda ya iniciar los trabajos formales de entrega-recepción, asegurando dejará un Estado en pleno desarrollo. Pues ir cerrando los cuatro meses, casi cuatro meses que restan, algunas acciones que están pendientes, yo espero que a partir de julio ya podamos iniciar con los equipos de entrega-recepción, junio cerrar ya todos los procesos que tengo por ahí pendientes de arrancar o a la mitad del camino, para poder realmente tener mucha comunicación durante los últimos tres meses con el nuevo equipo que irá formando la gobernadora electa. Con imágenes de Óscar Lorevano, para Quiero Noticias, Adrián Martínez.